Esta semana, en Una Voz con Todos, Ignacio hará un último viaje al lado de su antiguo acordeón, aquel instrumento que se dice una vez perteneció al diablo. Cine colombiano, los viajes del viento. A medida que el tiempo pasa, la lucha se intensifica y las mujeres ganan terreno en el reconocimiento de sus derechos. La mujer de hoy, el giro del tiempo, el tiempo de la mujer. Descubre las asombrosas características del cuerpo humano en diarios de anatomía. Consulta nuestros horarios en www.unavozcontodos.mx